A eso digo yo no canto porque sé ni porque mi voz es buena, canto porque soy sañero en mi tierra y en tierra ajena. Saña es cuna afro. Aquí se creó el primer museo afroperuano. Los secretos dulceros aún se mantienen, igual que la música, la danza y la décima. Yo le doy mi libro y usted me da un dulce, un dati. Este es un regalo de costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos en el Año Mundial de los Afrodescendientes.